¿Están contentos o no? Te quiero preguntar muy cortito, en 30 segundos, ¿cómo crees que no fue? Ay, no sé, no sé, no sé qué viene, pero todo lo que llegue para nosotros es gratificante y es bueno. Gente agradecida de La Pintana. Estoy con, mira, escúchame, Aportes Solidarios acá en el móvil. Su nombre, de dónde viene y qué tiene que decirle la comuna de La Pintana. Hola, mi nombre es Katherine Urzúa, yo soy jefa de marketing y comunicaciones de Editorial Caligraphics. Gracias. Nosotros sabemos lo que ha producido la pandemia, una crisis enorme en la educación. Por ende, nos queremos hacer presentes con ustedes con 500 cuadernos de actividades para los niños de la comunidad, que sabemos que en el fondo les va a servir para que ellos puedan reforzar sus actividades, sus conocimientos, el aprendizaje. Y para nosotros es un momento súper importante de poder ser partícipes de acá junto a ustedes. Así que, no, feliz, ojalá lo disfruten y que los niños disfruten aprendiendo, eso es lo más importante. Caligrafia. Y un aplauso para ellos, por favor. Helen, pregunta, rápido, pregunta, ¿cómo nos fue, Ángeles? ¿Cómo nos fue, Ángeles? ¿Cómo nos fue? Cuéntanos, cuéntanos. Le vamos a preguntar a Jairo Bailitez de inmediato. Jairo. Nos fue bien por acá, no sé cómo le fue allá, pero a nosotros nos fue bastante bien. Voy a comenzar. Papelería de Luz, a través de Cristian Muñoz, nos colaboró con un computador, así que ya tenemos un computador también. ¡Ah, bien! Gracias. Además, Ita, aportando siempre a disminuir la brecha digital de nuestros hijos, quiere aportar, ¿saben con qué? ¿Con qué? Con tres tablets para la sede de la Villa San Francisco 4 de La Pintana. Y además, también se activó, colega mío, una profesora básica psicopedagoga que está viendo el programa, se quiere activar anónimamente para capacitar de forma presencial a las mamás de los niños para que puedan enseñarle a sus hijos, así que muchas gracias. Y el último, Camila Orange. También tenemos gente internacional acá, en la que somos todos. También quiere colaborar con una tablet. ¡Bien! Gracias. Estela está de activador el día de hoy. Estela, ¿cómo te fue? Me fue muy bien. Hoy, Editorial por Mundo Mejora, hace un aporte solidario de una caja de libros, Cuentos del Alma, para que los niños de la Villa San Francisco 4 puedan aprender por medio de la lectura. ¡Bien! ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, y yo también tengo un aporte. Helen, comunidad. O tú. Doble tambores. ¿Estás escuchando, Helen? ¿Sí? ¿Estás atenta, Helen? ¿Estás atenta? Sí. Sí, sí, sí. Porque nosotros tenemos socios, grandes socios. Uno de ellos, WOMU. Siempre colaborando con las causas del programa, quieren aportar con una banda ancha móvil para que los niños de la Villa San Francisco 4 puedan seguir estudiando. ¡Tenemos internet! Gracias, WOMU. ¡Gracias! 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 ¿Qué le parece? No, con el corazón emocionado. Porque todo lo que nos llega a nosotros para nuestros niños, que nuestro futuro para nosotros es grandioso. Porque son cosas que nosotros no podemos tener, todas las familias no la pueden tener, no podemos acceder. Entonces, toda ayuda que a nosotros nos llega, para nosotros es gratificante y es bueno. Gracias a ti, gracias a ustedes por acercarte esa vez, por contarnos tu problema, por contarnos tu problema de todos los vecinos, los más de 200 vecinos, casi 300. Bueno, y eso no podía ser posible. Así que aquí estamos, Ángel. ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡El viernes! ¡Qué rico, qué rico! Nos vamos con la pausa comercial cortita y volvemos con más. Gracias.